El problema en alianza es que los que toman decisiones, muchos de los que toman decisiones, cuando gana el equipo es ganamos, y cuando pierde el equipo es perdieron. O sea, ganamos todos, pero cuando pierden, pierden Bellina, pierde el técnico, pierde el otro, ellos no pierden nunca. Cuando ganan, si salen campeones, se suman a la foto, pero cuando pierden siempre la culpa es de los otros. Esto que te acabo de decir, literal, me lo ha dicho alguien de adentro, o sea, alguien que está en las áreas de tomar decisiones. Y así es como los perciben, que eso es lo más grave, los jugadores, los entrenadores, los que toman decisiones. Es estos, cuando ganamos, se suben a la foto, y cuando perdemos, se distancian de la foto. Eso es un tema ya de liderazgo asociado a por qué era tan evidente que en el momento que alianza perdiera tres partidos, o tuviera una crisis de resultados, iban a cambiar al técnico. Era evidente que iba a pasar eso.